Música Diecioso nació, un nuevo astro, algunos le llamaron Sergio, otros no Capullo, decían pura envidia, en el cole controlando ya, desde pequeños armándola Con el paso que el tiempo empecé a volar, menor que a Barcelona Única parada, sangre catalana, sentimiento asciro, criado en la roca Pero me siento vacío y a nadie le importa, no soy de ningún lado y política no representa idiota Palabra herida estúpida, basta ya, la brutal es cuata la carga Problemas para ti, tu panda, de mariquitas paga fantas Después de esto pedirás tiritas, si no vales pues te quitas Mi morada fría y tiritas, el miedo recorre tus venas Tranquilo, no es para tanto, hardcore bajo control hoy Hoy me siento bien, de maquizad no tanto, aprovecho para que cunda Trato bien al folio, no trates de seguirnos el juego Con esto es poca broma tío, aunque parezca que no lo tomo en serio Enfadado como un perro cuando lloren a su amo Soy persona sencilla, aspiraciones pocas Pasarme por la isla, en la barriga birra Un corazón sin pena, estar con mis colegas Si la vida son dos días y la voy por dos semanas Brutal Project Otra vez la mierda cotidiana en esta guerra En tu esquela hago, Diana, en esta letra El humo entra, entra en el café Yo limpio las tazas, bocado un caque Doy que a mi empresa pesa De mis garras, la sutileza beza Lea una polla tiesa como esa Que tu novia maneja Mientras tú bailas distraído en la fiesta Pringao, hijo de puta Hablo de tetas, de petas, de cerdas No de labios sabor fresa Mi extensa juerga, esto es cuerta meca No te superas como este menda Entienda que sin ser artista aparta la maqueta Yo viajo a otros mundos Me fundo con Saturno y en mi turno Tundo cúmulos de mariconas Con tan solo un segundo Mi onda corta sona en tu transistor Esquizopenia por mi culpa Así señor, yo cristal con acero engarzado Tu triste y barato metacrilato Soy Rolex y tu caso Soy el muro acorazado Que impide tu paso Trátate como un pringado retrasado Paso mella de la raya Que tú has esnifado raro Te has encontrado brain sonando Es como paja en el baño Te sientes un micum Máximo placer y fin volando Te quedas esto un booming de hood Soy el tú que quieres ser Fu Manchu Que no sabe ni Kung Fu Eyaculando gracias a mi group Y a la vez de corrernos Hemos acabado Estudio en el suelo Estudio en el nico Estudio en el pueblo Pedro Zulio y Pranks En el caja ojo Está en la mano de aliento De que te hagas ¿Sabes? Que diremos Unos cuatro La media de hoy En la parte del río ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.